Nos encontramos que antes de ingresar a la comisión estaban manifestándose en la puerta del Consejo Liberante con una serie de requisitos, recordando un poquito el pasado reciente que falleció una persona el 25 de mayo porque no pudo llegar la ambulancia ni la autobomba al domicilio afectado y producto de ello fue el fallecimiento de esta persona. Y es una serie de requisitos, tanto del mantenimiento de las calles como el tema de las cloacas, el reparto de agua, que nosotros lo venimos solicitando que se regularice el reparto de agua hace más de un año y son realidades, la verdad, que vive la gente muy triste, con un estado municipal totalmente ausente en toda la zona alta de la ciudad y que la verdad es inimaginable como las personas están viviendo en esas condiciones y uno se va a personar a la zona, vamos a juntarnos con los vecinos y ver de qué forma desde el Consejo Liberante podemos mandar pedidos de resoluciones o de trabajo que pueda hacer la municipalidad. Obviamente acá quiero ser claro, el que ejecuta las políticas públicas es la municipalidad, desde el Consejo podemos impulsar y podemos presionar, pero si la municipalidad no se pone los guantes y las botas para trabajar, la realidad de esa gente no va a cambiar. ¿Han podido ya dialogar con gente del municipio sobre esta situación? Uno dialogó, presentó proyectos ya tiempo pasado, viene presentado proyectos, esos proyectos por supuesto cuando salen desde el Consejo me imagino que duermen en los cajones porque los trabajos que uno solicita no los solicita como concejal, sino que los solicita a través que los vecinos se acercan para ese tipo de arreglos o ese tipo de trabajos. Tristemente vemos una municipalidad que abandonó tanto el sector alto de la ciudad como el sector bajo de la ciudad. Hoy en día la ciudad está totalmente abandonada, tenemos un estado totalmente ausente donde el presupuesto municipal solamente se dedica al 2% de obra pública y hoy en día vemos reflejado en la realidad de la ciudad que el resultado del 2% de obra pública se ve en la calle. Uno en su momento se quejó, por eso no acompañó el presupuesto municipal, viendo que era muy deficitario lo que es la obra pública. Hoy lamentablemente tenemos razón, lo hemos dicho en su momento, pero espero que el Ejecutivo pueda abrir los ojos, que no sea un estado miope y vea las realidades que tiene la ciudad.